de la provincia de los ríos Amigos, estamos de vuelta con más información para contarles que la representante de la provincia de los ríos, Connie Jiménez Romero, fue coronada como Miss Ecuador dos mil dieciséis. Ella demostró su belleza e inteligencia, la misma que cautivó al jurado del evento que se llevó a cabo en la ciudad de Machala, en la provincia del Oro. Miss Ecuador dos mil dieciséis. Primera finalista, la señorita Bianca Puentes, Miss Embrador dos mil dieciséis, Connie Jiménez, fuerte el aplauso. La corona se la llevó este dos mil dieciséis, la originaria de Ventanas, provincia de los ríos, Connie Jiménez, quien se destacó de las veintiún candidatas que participaron en el certamen Miss Ecuador efectuado en Machala. Que vía Ventanas, que vía Los Ríos, que vía Ecuador. Mi sonrisa me delata, realmente estoy demasiado feliz y orgullosa. El secreto es que puse todo en manos de Dios, respiré hondo antes de entrar al escenario, y bueno, es cuestión de controlarse, escuchar la pregunta, responder y confiar en ti misma. Y tiene claro sus planes, ya como Miss Ecuador, para la sociedad. Apoyar a las mujeres en el ámbito de la agricultura, también trabajar con organizaciones con las que ya trabaja Miss Ecuador, que es por ejemplo con los niños, y vamos a ir creando nuevos proyectos a lo largo de este año, también la preparación para Miss Universo, estamos conscientes que Ecuador tiene que destacar. Ella ya está lista y mirando hacia el Miss Universo. Coni Jiménez, Ventanas, ¡Ecuador! La ingeniera en administración de agronegocios agradeció por el apoyo brindado. Les mando un beso, un abrazo, planeo poder agradecerles en todos los canales, poder agradecerles en todas las provincias, si es posible, porque realmente sentido el apoyo de la gente de todo el Ecuador. Esta gala es una vitrina de la belleza ecuatoriana y del país al mundo. Informó Lorena Vaque.